Eso... Eso... ¡Gracias! 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 Al son de tu majestad voy pasarte a mí por mi gran ciudad tiempo descubrí que la noche al sol que aún nació la vida y que no por ella a ser con las flores de Buenos Aires en el portavilla que en la humanidad de la vida que va a ser la magia en el jardín de la venta las farroñas de su mano de su madre son las flores de Buenos Aires y la llorando bien y a quien está para que se pierde el foque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!